¿Alguien sabría decir que lleva una hamburguesa de supermercado? A veces las cosas no son lo que parecen y esto puede pasarnos hasta con los alimentos. Porque ¿sabemos lo que comemos? Los alumnos del sexto del Colegio Hilarión Jimeno lo han aprendido de la mano de la arboristería La Salud. También es muy importante que conozcan si realmente saben lo que están comiendo. Porque muchas veces decimos, sí, sí, sé lo que estoy comiendo, pero cuando das la vuelta a la etiqueta de lo que comes, te das cuenta que la mayoría son azúcares, conservantes, acidilantes... Entonces, es ver realmente cuál es la parte fundamental de lo que tú quieres comer y qué es lo que hay. Siempre les digo, el intento que se quede en la diferencia entre comer y nutrirse. Por una parte tú puedes comerte bollos, grasas hidrogenadas a tope, estás comiendo, pero sin embargo no estás nutriendo tu cuerpo esos vitaminas, minerales, aminoácidos que realmente necesitan para vivir y para generar energía. Nada mejor que una clase práctica para descubrir el sabor de los alimentos ecológicos, productos que se cultivan de manera natural y que están libres de pesticidas que puedan ser dañinos. Y al contrario de lo que pensaban estos alumnos, la diferencia de sabor ni se nota. Eran más buenos que los normales porque se supone que son más sanos. A mí me ha tocado el zumo y no he notado mucho la diferencia, me han gustado los dos. Sí, a mí me ha gustado más el integral y... o sea, el ecológico y eso. A mí yo creo que, bueno, ha tenido más sabor para mí lo integral que lo que está hecho en la fábrica. Algo tan simple como aprender a leer las etiquetas de los envases puede ser muy útil para llevar una alimentación más equilibrada y menos perjudicial para nuestro cuerpo.